Y de la regeneración en el puente de Portete vamos a la ampliación del Boulevard de las Naciones Unidas, la calle al norte ubicada en Quito, que avanza hacia la avenida 10 de Agosto en su última fase de construcción y cuya inversión es de 3 millones de dólares. La ampliación del Boulevard de las Naciones Unidas está en su último tramo de construcción, que va desde la avenida Amazonas hasta la avenida 10 de Agosto. Los trabajos consisten en el ocultamiento de cables aéreos, la construcción de ductos exclusivos para redes de alta tensión y de recolección de aguas lluvias. La ciudadanía da su opinión sobre esta obra que ha cambiado a una de las avenidas más grandes de Quito. Claro que está quedando perfecto, está bien, porque de pronto uno sale a caminar, a pasear y ve el panorama muy bonito. Es una buena obra para nosotros todos los quiteños. Claro, muy peligroso, pero gracias a las autoridades ahora ya está diferente. En la construcción de este boulevard se han recuperado 775 metros de acera para el uso peatonal. En esta avenida se asientan importantes servicios administrativos, bancarios, comerciales y deportivos, que lo convierten en el principal eje transversal que une a Quito y por donde transitan diariamente más de 20 mil personas. Muy linda. Más que nada a los peatones nos hace mucha falta. Ahora con la iluminación está mucho mejor para poderse distraer a la vista, con los alambres que están menos ya es mejor la vista. El desarrollo de esta obra significó la eliminación de los espacios de estacionamiento en la superficie del Quicentro Shopping, Centro Comercial Naciones Unidas y el estacionamiento del Centro Comercial Iñaquito, a fin de recuperar el espacio público para la ciudad. En Quito, Paolo Hurtado, Telerama Noticias.